Queda habilitado el tratamiento de los distintos proyectos concernientes a la ley 27.551, la ley de alquileres. Intentar en estos 30 días acercarnos a confeccionar un dictamen que contemple las modificaciones que se consideren necesarias con respecto a la ley mencionada, una ley que muchos de nosotros acompañamos pero que evidentemente tiene requerimientos muy importantes En realidad el tema que estamos tratando tiene una urgencia, es un tema que está en la sociedad, evidentemente han habido factores legales y factores de acciones durante la pandemia que han generado un conflicto muy importante en el mercado inmobiliario.